Gracias a una donación del Gobierno de Corea del Sur, Bogotá tendrá planes de recuperación para pacientes de COVID-19. La unidad de rehabilitación funcionará en el Hospital de Engativá. Los avances en materia de recuperación post-coronavirus se dan en el marco de la segunda fase del proyecto del Centro de Respuesta Corea-Colombia para la Emergencia COVID-19. Debido a la pandemia, el Gobierno de Corea ha decidido priorizar únicamente a un país por cada una de las legiones a nivel global en que trabajamos para dar el mayor apoyo posible y combatir juntos el COVID-19. El plan busca habilitar programas de rehabilitación de pacientes post-COVID. Las secuelas que en materia de salud pública nos va a dejar esta pandemia son dolorosas y difíciles y van a estar con nosotros por largo tiempo. Atenderán patologías tanto psicológicas como físicas. La administración distrital ya tiene la población caracterizada para integrar el programa de rehabilitación. Para que podamos llegar hasta cerca de 5.000 pacientes que tuvieron COVID-19, que están quedando con secuelas muy difíciles, podamos tratarlos adecuadamente y podamos aprender también de ese tratamiento. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció su visita la próxima semana junto con el presidente de la República a Corea para también avanzar en la producción de vacunas y tratamientos. Vamos a estar visitando un par de emprendimientos de empresas coreanas de producción de vacunas.